Dicho lo anterior, procedemos a la premiación de este año. Queremos iniciar con la categoría del premio especial. El premio especial es una categoría en la cual se premian personas, proyectos excepcionales, que si bien no clasifican en las categorías empresariales, propiamente empresariales de premios portafolios, merecen ser reconocidas por contribuir de una manera única al beneficio de la comunidad y a dar ejemplo. Antes de contarles quién es el ganador de la categoría especial de los premios portafolios 2021, quiero invitarlos a ver las siguientes imágenes. Bruce McMaster es economista de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en desarrollo económico. Actualmente y desde el año 2013, es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, una de las organizaciones gremiales más representativas del sector privado nacional. McMaster cuenta con una reconocida trayectoria en el sector empresarial, el sector público y los gremios. Fue socio del Banco de Inversión Inverlink, a cargo del Área de Infraestructura y Desarrollo de Proyectos en Transporte y Telecomunicaciones. Se desempeñó como viceministro general de Hacienda y creador del Departamento de la Prosperidad Social, DPS, donde lideró la formulación de política social, la ejecución de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables, el primer sistema de atención a las víctimas del conflicto armado de Colombia, la creación del Centro de Memoria Histórica y el sistema de atención a niños, niñas y adolescentes, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como presidente de la ANDI, McMaster coordinó Empresarios por la Vacunación, el primer programa de vacunación empresarial del mundo y pionero global en la cooperación público-privada para la inmunización masiva contra el COVID-19. Hoy hemos alcanzado un millón de vacunas en la campaña Empresarios por la Vacunación. 2.297 empresas colombianas de todos los tamaños y sectores económicos contribuyeron más de 224.000 millones de pesos para la adquisición y aplicación, hasta el día de hoy, de más de 1,37 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en 26 departamentos del país. Bruce McMaster recibe el Premio Especial de Premios Portafolio 2021 en representación de esas miles de empresas que se unieron solidariamente al Plan Gubernamental de Vacunación para proteger a sus empleados y sus familiares. El ganador del Premio Especial Portafolio 2021 es Bruce McMaster, coordinador de Empresarios por la Vacunación. Bueno, con gran emoción recibo este reconocimiento. Muchas gracias realmente a Portafolio, muchas gracias a la Casa Editorial del Tiempo por haber tenido, digamos, este gesto para nosotros de gran significancia. Quisiera decir unas cortas palabras diciendo que en el año 2014 la ANDI tomó la decisión de ponerle un apellido a su nombre y desde ese momento decimos que la ANDI somos más país. Y eso no es simplemente un lema, sino es realmente una declaración en términos de que nosotros en la ANDI lo que hacemos es unirnos, unir a los empresarios de Colombia y es donde los empresarios de Colombia se unen para construir, se unen para aportar, se unen para ser parte de las soluciones y ser parte realmente de todas estas gestiones que hay que hacer para que realmente podamos progresar y podamos desarrollarnos. Cuando arranca la pandemia, claro, nos vimos afectados, muchos se vieron afectados desde el punto de vista personal, desde el punto de vista empresarial, pero inmediatamente, casi que a los tres días de haber tomado la decisión en Colombia, de habernos cerrado, comenzamos a reunirnos virtualmente y comenzamos a trabajar para darle soluciones al empresariado, soluciones a los trabajadores y soluciones al país. Yo quiero resaltar, y como dijo el video, realmente este premio lo recibo a nombre realmente de los 1.400 afiliados de la ANDI, a nombre de ese 50% del Producto Interno Bruto que representamos, de todos los otros empresarios que no están en la ANDI, pero que también fueron parte de este programa, que fueron muchísimos, de por supuesto todas sus directivas, de los colaboradores de esas organizaciones que son más de 4 millones de personas que decidieron, vamos realmente a hacer un esfuerzo grande y vamos a tratar de trabajar por proteger la vida de los colombianos. Porque además lo hicieron no solamente en esto, lo hicieron también cuando hubo que fortalecer las unidades de cuidados intensivos, cuando tuvimos que fortalecer las pruebas, cuando hubo que fortalecer también las capacidades de tener tapabocas cuando en Colombia no había. De manera que me siento muy orgulloso del empresariado colombiano y la forma como reaccionó y ha reaccionado durante estos dos años, que probablemente son los años donde la prueba ha sido más difícil y donde la prueba ha sido más compleja. Realmente lo recibo con gran orgullo, pero siento que lo estoy recibiendo a nombre de 4 millones de personas y de muchas empresas, muchísimas empresas que conforman ese tejido empresarial colombiano. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias Andrés. Gracias Francisco. Gracias.